bueno el metrónomo está en 140 bpm ahora vamos a hacer un pequeño ritmo de merengue simplemente para que veas cómo suena luego vamos a hacer el tutorial así que vamos a ver qué tal en la menor ahora vamos a hacerlo mayor en lo mayor siempre tienes que asegurarte que inicias en el tiempo fuerte en el tiempo fuerte en el pulso fuerte del compás en este caso estamos trabajando un compás de 4x4 recuerda siempre entras en el primer pulso donde se hace ting ahí ahí si no entras en el primer pulso entonces estarías tocando cruzado como se dice musicalmente está cruzado está cruzado no tocando cruzado está tocando fuera de tiempo bien entonces muy pendiente muy pendiente de ese primer pulso vamos a hacerle una pequeña variación ahora a ese ritmo a 140 vamos ahora vamos a hacerlo esta variación aplicarlo en un ritmo mayor en do mayor una cosa muy importante he estado haciendo estos estos patrones de merengue pronto voy a hacer este tutorial porque esto es simplemente para que veas lo que vamos a hacer luego estoy haciendo estos tutoriales de merengue porque me han solicitado tocar el tutoriales de algún patrón de merengue realmente hay muchos canales en youtube que enseñan muy bien diferentes patrones de merengue como yo me sé algunos patrones pues voy a acceder o estoy accediendo a la solicitud de algunos suscriptores ahora bien recuerda que en nuestro canal estamos aprendiendo desde cero desde cero desde cero aquí la persona que ha iniciado conmigo en el canal pues está aprendiendo desde las notas musicales en el piano los intervalos los acordes todo tipo de escalas mayores y menores y así sucesivamente hemos traído algunos ejemplos de diferentes ritmos y esta vez estamos hablando de patrones de merengue muy importante que recuerde que de los últimos vídeos que hice enseñando teoría hice un vídeo donde hablaba de cómo tocar canciones con dos acordes por eso los patrones que estoy haciendo no estoy limitando a dos acordes porque es lo que tú hasta ahora conoces ahora bien cuando retome otra vez los vídeos de teoría pues voy a empezar a hablar de canciones que se tocan con tres acordes y después canciones que se tocan con más de tres acordes y una vez esté hecho eso entonces podemos entrar al tema de analizar algunas canciones de intentar sacar canciones de oído ya en el vídeo a lo mejor hagamos algún algún en vivo o algo por el estilo pero la intención es que quien vaya viendo el canal pueda ir aprendiendo paso a paso como lo hemos dicho en nuestro vídeo propuesta del canal así que ya lo sabes espero que te suscribas a nuestro canal que compartas el enlace del canal y que le des like si te gusta el vídeo si tenemos muchos views en este vídeo si tenemos muchos likes en este vídeo pues voy a entender que real y efectivamente quieren aprender este patrón de merengue y entonces vamos a hacer todo lo posible por tenerlo lo más pronto que el tiempo me permita hacerlo así que muchas gracias por atender a nuestro vídeo muchas gracias por por tu suscripción a los que ya están suscritos muchas gracias por tomar tiempo y ver nuestros vídeos el canal en este año sigue creciendo de manera franca últimamente hemos estado recibiendo varios suscriptores ya hemos llegado a 100 mil views en el canal eso creo que es un logro que hay que celebrarlo porque eso indica que las personas ven el contenido del canal así que muchas gracias otra vez he terminado como 50 veces el vídeo pero bueno que muchas gracias por por llegar hasta aquí un cordial saludo no 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 no